Este sábado 8 de octubre se realizará el ascenso masivo al Cerro Aguaca. Esto está organizado por el Eco Club Pacpa Urcu, conjuntamente con el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Calvas. Fue la reunión de cinco amigos para tratar de rescatar lo nuestro, para tratar de preservar e incentivar a la gente de cuidar lo que tenemos. Este fin de semana, el día sábado 8 de octubre, vamos a hacer lo que es la presentación de nuestro cartel publicitario y también vamos a empezar a las siete de la mañana, abajo del municipio del cual luego en los transportes Curimanga, que nos han colaborado, vamos a ir a la entrada del Cerro Aguaca y de ahí registraremos a todas las personas que están cordialmente invitadas para que vayan. Y de ahí, antes de hacer el ascenso al Cerro Aguaca, vamos a explicar cómo va a ir el proceso de la guía turística, para que no exista ningún inconveniente ni ningún problema. Finalmente, quienes conforman este Eco Club hacen la cordial invitación a la colectividad calvense. Un cordial invitación a toda la ciudadanía de Cariamanga, que por medio de Cariamanga TV nos pueden ver. Va a ser la primera excursión turística guiada, de la cual explicaremos la flora, fauna, las altitudes de cada cerro. Y si el tiempo nos acompaña, haremos una visita rápida por las cuevas. Será algo emocionante. Y luego, al llegar al Cerro Aguaca, vamos a hacer lo que es Rapel desde la Cruz. Contamos con nuestro guía, Pedro Peralta, que está capacitado para esa acción. Tienen que hacer caso, digamos, a las cinco personas, digamos, que somos los fundadores del Eco Club, pero también contamos con el apoyo de los bomberos, que es muy importante. De personal del Ejército también, que van a colaborar. Y lo que sí les deseo y les pido, es de que nunca se salga, digamos, por el camino que está trazado. Porque por algunas razones puede surgir algún accidente, como ha llovido un poco. No quiero que haya ningún percance, que todo salga correctamente, como está planificado. Paola Hidalgo, Cariamanga TV.